Navantia está inmersa en reforzar su posición como referente en defensa en el entorno internacional. Para ello, el constructor naval español llevará a cabo una reorganización de su estructura corporativa. Por su parte, el Consejo de Administración de Navantia ya ha aprobado el nombramiento de los directores correspondientes y una dirección de operación y negocios que agrupará toda la actividad naval y de defensa. Esta dirección, liderada por Gonzalo Mateo Guerrero, coordinará la actividad industrial y desarrollará nuevos modelos de negocio en el ámbito de los sistemas y los servicios. Por otro lado, también se creará una dirección de tecnología y estrategia, responsable de liderar el desarrollo tecnológico de la compañía. Entre las novedades de Navantia también destacan la creación de una dirección de sostenibilidad y mejora continua y el cambio del nombre de la Dirección de Energías Verdes, que pasa a llamarse oficialmente Synergies. Desde la compañía explican que los objetivos de esta nueva organización son crecer en el área de defensa, tanto en España como en el ámbito internacional, culminar la transformación digital e impulsar la IMAS de Masí para mantener el liderazgo tecnológico.